Una situación económica carente, algo, si dices tú, así tal cual, si eres pobre, pobre, te quedas, o sea, fácil. ¿Quién dice eso? Entonces, tenemos que salir adelante. Ustedes son de... Los señores. Perfecto. Muy bien, mi jornada, ¿cómo se te está por acá, de Guadalajara? No, muy contento, la verdad, nos encanta ir por acá, por Guadalajara, como se está viviendo de nada. Aquí hay con compadres y toda su gente, también hay con el compadre Olivas, que es el que nos está escuchando, apoyándonos. Bien marcado lo traen los flebillos sangríbicos. Os, os, id. No, que haga algo, mira, yo estoy marcado hasta por el traque. O sea, me hicieron un traque diseñado y tuvieron que poner, propiedad de Osiris. Yo no dije nada, acá era un osito en grito. Un osito en grito. Hola, ¿qué onda? ¿Aquí andamos, miren? Hello. De promo, de promo, aquí andamos. ¿Soñadores? ¿Qué? Aquí andamos queriendo descansar, plebada, para mañana un día. Bueno, miren que volvió. Ya llegó por quien lloraba. Pepe, 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 se me concedió volver. Saludos para todas las plebadas que andamos, plebadas, guanatos. A todas las razas de Guadalajara, saludos. Estamos queriendo hacer algo de chilo mañana. Saludos para toda la gente. Pura duda, viejones. Gracias.